¡Esa mano arriba! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Hoy gana! Tranquilo, cada vez que le meto en este free, francamente a Redwall yo lo mato en este beat. Hoy viene de rojo y viene tan feliz, pero con Romero tu rojo hoy se convierte en gris. Se dieron el lugar de enciclopedia putito, y esos pinches chismes del hombro me los quito. Ya no sé si es Roma o si es Romeritos, porque en Navidad es su familia, nadie lo quiso. Pero lárgate a la verga y hazle un favor, me dieron el lugar de enciclopedia, o sea que soy mejor. Así que cada vez con esto es la igualdad, y si te mato no te obtengas de que tenga oportunidad. Me dieron el lugar de enciclopedia, o sea que soy mejor. ¿Ves enciclopedia sentado? Pues yo creo que no. Yo sé que te hace falta flow valedor, y el maldito ponche es dependiendo del contendor. Pero viene la pelota y yo le pego como bate. No, está enciclopedia, o sea que te salvaste, pero francamente aquí no hay error. No, no te salvaste, no cambia la situación. No cambia la situación, solo voy a patearte, a mandarte, a mordazarte, directamente pa' amarte. No está enciclopedia, ahora te salvaste. En un pinche público neutro si le doy en la madre. Pero no, no conduje, que con esto no lo aporte. Es el mando, es que yo le pego, por eso monto en el tóptel. Así es como lo dejo, para que no se enfoque. Yo me voy para el infierno, a ti te mando pa' la muerte. ¿Cuál infierno? Si está en el ataúd para el asilo. Si lo consigo, hermano, es porque hay kilos de estilo. ¿Ves cómo no tienes nada? Ve los vinilos. La batalla no fue contigo, fue contra MC, amigo. Amigo, yo lo sigo, lo prosigo. Este es mi instinto, soy cautivo, soy canino. Y hoy te pego un mordisco. Hablamos de métricas, puedo hacer lo mismo. Pero hacerlo tranquilo, como mí, no es liricismo. Como mí, pero no sabe de pretextos, yo lo siento. Este rapper toma el micro y se convierte en ambidiestro. Hablan de la mierda, la mierda yo la detecto. Pero bueno, de lo que hago, buen intento. La mierda la detecto, no es mucha cultura. Y yo lo que detecto, es pura basura. Y así es como lo hago, con no polla en repechaje. Tú sirves como basura, pero no pa' reciclaje. Pa' reciclaje es el rapper, y él es en Guadalajara. Yo me llamo la barrera del distrito que te para. Perro, aquí solamente se amparan. Hasta los de otro estado sienten miedo al verme la cara. Eres exponente, francamente lo dudo. Si tú vienes de barrera, no hay pedo, la derrumbo. Porque gracias a Dios, tengo el potencial y capacidad para con mi freestyle poderte matar. Dije que soy la barrera, pero es como un algoritmo. No es implícito, no todo tiene que ver con lo mismo. Ahora nos critican de mucho egocentrismo. También hice cypher para regresar a lo mismo. También hiciste cypher para regresar a lo mismo. Y como mucha gente, te tuve que cerrar el hocico. Andabas de crecido, andabas de alzado. Si vuelves pa' la plaza, es para abrirte a un lado. Ya no saben qué tirar. No tienen las claves de este lado. Escucho, dale, rojo, también de este dale. ¿Sabes por qué no le doy carnal? Porque cuando el chivo ya está muerto, pues ya me ahorraron jale. ¡Tiempo! ¡Aplausos para Romero! ¡Aplausos para Romero! ¡Aplausos para Red Juan! ¡Ganéis un aplauso para tu última batalla! ¡Vámonos! ¡Fuesense! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Red Juan! ¡Aplausos para Romero! ¡Rubio! ¡Aplausos para Romero! ¡Aplausos para Romero! ¡Kab